Aguachile de ribay con chile pasilla tatemado. La preparación es muy sencilla y deliciosa. Es poco. Vamos a comenzar con esta preparación que de verdad les va a encantar. Al ribay, un tanto de sal y pimienta por ambos lados, un poco de aceite de oliva y lo llevamos a un sartén bien caliente, a temperatura intensa, para que solamente sea una pasada por el sartén por ambos lados y lo vamos a reservar cuando esté ya ligeramente dorando cada uno de sus lados, así como se observa y cuando esté listo el otro, va para afuera, reservamos y vamos a cortar la carne así, en cubos pequeños, como se nota, todavía está cruda, digamos, por dentro y se va a curtir con esta siguiente preparación. Suficiente jugo de limón, lo vamos a obtener. Vitamina C va hacia la licuadora junto con un tanto de cerveza oscura. Vamos a agregar salsa inglesa, un tanto de cilantro que le aporta mucho sabor a la preparación, tomate y ajos previamente asados también y los chile pasillas desvenados y asados. Sin remojar, para que queden como crujientes en la preparación. Suficiente sal y pimienta va para adentro y licuamos hasta que se logre una salsa, digamos, martajada, con cierta consistencia y que podamos disfrutar obviamente. Y eso lo vamos a vaciar a la preparación que ya tenemos precisamente del ribeye, que podría ser arrachera o alguna otra proteína. Y ahora sí, a disfrutar de este bendito probete. Aguacate, cebolla, rábanos va para adentro. ¡Hágale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!